Para nosotros que este organismo tan importante como es TELAN, esté en nuestra ciudad, que abra los brazos a todos los medios de la zona, de la región, que los incorpore, que puedan ser atendidos, como son atendidos todos los grandes medios, para nosotros es un avance importantísimo. Por eso es nuestro agradecimiento, creo que de las explicaciones y de toda la documentación que nuestros medios locales y regionales puedan hoy tener en sus manos, se habrá dado un paso importante y estoy seguro que les va a servir a todos de mucho. Creemos que TELAN es la agencia del pueblo argentino y ustedes son los altavoces del pueblo y para eso estamos acá, para ayudarlos, para poner la agencia en servicio del pueblo de Lobos y del pueblo de toda la nación. Nosotros hemos generado, a partir de la iniciativa de Martín García, presidente de TELAN, una serie de herramientas para que ustedes puedan usarlas, mejorar los servicios, avanzar en la comunicación y poner, de acuerdo a la línea editorial de cada uno de ustedes, poner las voces del pueblo argentino en sus medios.